¡Amigos, estamos de vuelta! Cristina Fuentes es la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estamos hoy charlando con ella, estábamos hablando de las diferencias entre Esperanza Aguirre y entre tú, que yo creo que tenéis dos estilos muy diferentes. Sí, pero al final es mucho más lo que nos une, lógicamente, que lo que nos separa. ¿A ti no te parece que siempre está buscando bronca? No, no sean malos. Y además, si la conoces personalmente, ella es una persona que tiene muchísimo sentido del humor y mucha retranca. Yo creo que la tienes que traer. Yo la traería encantado, lleva diciéndome que no, no sé, la tira de año. No, seguro que no. Siempre tiene una cosa que dice después de fiestas. Ya verás cómo viene, seguro. Habla con ella, a mí me encantaría... Yo se lo digo, que venga. Sí, sí, díselo. Mira, si no me hacéis hacer nada extraño luego, yo le digo que venga. Bien. Soy un hombre de negocio, podemos negociarlo. Puedo moderar el programa para que vaya bien. Luego hablamos si quieres a la salida. La última pregunta que te haré es si se lo vas a pedir o no. ¿Vale? ¿Se lo vas a pedir o no? Sí, yo se lo pido. ¿Se lo pides? Otra cosa es que me diga lo que ella quiera, pero yo creo que va a decir que sí. Te va a decir lo mismo que a mí, es que ahora en este momento me viene mal. Bueno. Bueno, oye, hay una cosa que me han dicho que haces mejor que nadie, la coleta. Te tengo que hacer una pregunta antes de la coleta, que me da hasta un poco de vergüenza. Y es que tú eres la delegada del gobierno en Madrid y cuando digo que me da vergüenza, me da vergüenza porque eso demuestra que somos muy machistas. ¿A ti no te dio un poco de miedo dirigir la policía siendo una mujer? No, de verdad que no, ¿eh? Es más, es que esa pregunta que tú me estás haciendo me la hicieron en el momento en el que me fueron a nombrar. No todo el mundo, pero la verdad es que yo he de reconocer que me he encontrado siempre muy a gusto con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, es más, para mí, ahora que lo dejo, de verdad es que ha sido un honor inmenso ser su jefa. Me han tratado siempre con muchísimo respeto y además yo creo que desde el principio ellos se dieron cuenta de que yo les apoyaba y ellos me han apoyado a mí. Hacen un trabajo magnífico y no sé, me da muchísima pena además marcharme de la delegación y dejar de ser la jefa de la Policía y de la Guardia Civil, muchísima pena. Pero me han contado que al principio te hacías lo de la coleta y ahí voy, que era como para imponer un poco más. Al principio, a ver, cuando tú de repente llegas a la delegación de gobierno y muchos hombres, y eres la rubia, eres la rubia, pues parece como que desgraciadamente hoy en día las mujeres en determinados puestos es como que si te pones la coleta ya no eres tanto la rubia, eres la de la coleta, pero bueno. Y luego dicen, qué mala baba tiene la de la coleta, cómo manda. ¿Te podrías hacer la coleta ahora? Sí, claro. Lo tengo todo, he cogido tu bolso, sí. Yo sí, pero necesito... O sea, mira si has traído policía, mira todo. He cogido, he traído, he cogido el bolso y digo, no, que pasa un momento. Si hay que hacerse la coleta, me hago la coleta. ¡Vamos! ¡Promesa su calidad! ¡Bueno! Aquí lo tienes todo, como te haces la coleta. Con tintín, además. A ver, lo de la coleta tiene su truco, ¿no creáis que está fácil? ¿Llevas un espejo gigante en el bolso? Claro. Peine. Cepillo, perdón, la laca. Pero vamos a hacer una coleta en condiciones. Sí, sí, claro, yo querría una coleta mejor que la de Pablo Iglesias. Hombre, eso... A ver, eso por descontado. Entre otras cosas porque yo... Yo creo que la tengo más larga que Pablo Iglesias. ¡Ah! 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 Madre mía. Lo digo esto para quienes piensan que hay que ir a la peluquería. Uy, yo no quiero quitar el trabajo a las peluqueras. No, 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 pero bueno, oye, pero si te arreglas tú... Cuando tienes el pelo muy limpio, tienes que ensuciártelo un poquito para poderte hacer la coleta porque si no... No tenía ni idea de eso. Sí, si lo llevas muy limpio, la coleta no coge. Yo tengo el pelo fosco y eso impide cualquier... Pero te lo tendrías que dejar un poquito más largo porque si no la coleta... Lo he intentado y parezco la madre de los Simpsons. O sea, me crece... Le crece hacia arriba con los gustos, sí. Bueno. Si quieres seguimos hablando, ¿eh? Es que preferiría callarme y observarlo. Voy a hacérmela en versión rápida, ¿eh? Porque claro... Oye, si tanto te interesa, te puedo hacer otro día. Los moños me salen fenomenal. No estáis igual de guapas las mujeres con moño que con coleta. No, no, pero hay veces que hay que ponerse el moño y como yo no tengo mucho tiempo, pues al final te vuelves autosuficiente y te lo tienes que hacer tú todo porque te saca esto de muchos apuros lo de la coleta. Lo digo para todas las chicas que lo estén viendo, bueno, ya lo sabrán ellas, porque vas tan arregladita, no se tarda nada, con el pelo recogidito, puedes ir tanto de sport como más arreglada. Espera, que el truco final... Hace la coleta y sigue hablando, ¿eh? El truco final es esto. Bueno, yo me echo la coleta en el coche, en... ¿Sabes es la técnica esa del moño con boli? Hombre, claro. Vale, vale. Con todo, con boli, con todo y... Ah, te haces como un nudito en el pelo para tapar la goma. Y entonces ahora con una horquillita... ¡Qué maravilla! Es perfecta. Bueno, muy bien, ¿eh? Y eso que estoy haciendo la versión rápida y muy deprisa porque no... No, no, bien, pero... Y estás hablando a la vez, yo... Bueno, las mujeres hacemos varias cosas al tiempo. Sí, sí, los hombres no, esto te va a dar. Tengo el pelo demasiado limpio ahora y me coge mal, pero bueno, más o menos sale. Bueno, te has hecho una coleta estupenda. Sí, pero voy a mejorarlo todavía. Está para enmarcar. Lo vas a mejorar. Lo voy a mejorar. ¡Uy, qué bien que me veo ahí! Por detrás. Claro, si quieres te pongo seis cámaras en tu casa. A ver, ahora ya el toque final. Porque con el pelo limpio, si no... Porque yo lo valgo. Sí, señor. ¡Hala, ya está! ¡Tacha! ¡Mierda! No lo hemos comentado, pero esto han sido dos minutos. Dos minutos no llega, no llega. Luego ya hay variaciones. Sí, de... Pero vamos, a ti te interesa realmente... Ahora mismo me interesa mucho el mundo de la coleta. Pero tienes a quién hacerle la coleta, ¿o no? Yo sí, sí. Entonces luego te explico... Pero yo creo que no. Mi mujer dice que no le toque el pelo, que si no... Uy. No, no, pero se peina. Dice que si no se peina, está como desnuda cuando sale de casa. A mí me pasa igual. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo del peinado tienes o aquel. Vamos a volver a la política. Coletas. Oye, ¿esto lo dejamos aquí o...? Sí, yo me voy a llevar el espejo para que no les haga reflejos. Pablo Iglesias. Coletas. Coletas. Que un tema nos lleva a otro. ¿Qué tal te llevas con Pablo Iglesias? Con él tengo... No he tenido muchas... He tenido alguna relación... Bueno, alguna relación. Alguna relación a través del Twitter, curiosamente, a través de algún medio... Y en alguna ocasión hemos hablado por teléfono. Pero no te... Antes de que él fundara Podemos y yo ya siendo delegada del gobierno porque me... Si quería que diéramos un paseo por Lavapiés y... Ahí voy. ¿Me vas a preguntar lo del sofá? Te voy a preguntar lo del sofá, ¿es verdad o no es verdad que te invito? Pero es que lo dijo él. Lo dijo en su programa. ¿Te invitó a que foses a su casa? A Verdehuay. En el sofá de su casa. En el sofá de su casa. Eso en mi pueblo lo llaman echar ficha. No, no, no. Yo creo que él... No sé. Pues... Echar ficha. No, porque... No, no, no. Y además, ahora menos que no quiero yo entrar con los temas personales de nadie. Bueno, está con lo de que lo han dejado él y su chica y todas estas cosas. Pero bueno, esas son cosas que pasan en la vida. Pero dime una pregunta directa y una respuesta directa. ¿Te fías de Pablo Iglesias como político? ¿Sí o no? No, no me fío nada. No me fío nada, pero por una razón. Porque yo creo que una persona cualquiera, cualquiera puede evolucionar ideológicamente. Todos tenemos derecho a hacerlo. Pero es que yo a Pablo le conocí hace un año, un año y medio, hace más. Hace un año y medio él era comunista, trotskista. Entonces, ¿tú no puedes pasar en menos de un año de ser trotskista a ser socialdemócrata? Es que es imposible completamente. Entonces, yo creo que él y la gente que le rodea, cuando han visto que efectivamente Podemos se estaba convirtiendo en una fuerza con mucha expectativa por el descontento de la gente. Porque la mezcla de paro, corrupción, crisis económica, es una mezcla, es un campo de cultivo verdaderamente importante para los populismos. Entonces, yo creo que ellos han ido haciendo un travestismo político para parecer como lo que no son o lo que no eran hace un año y pico. Que estaban militando. Oye, que a mí me parece muy respetable que tú puedes ser comunista, si eso no es desdoro. Pero lo que no vale es que tú seas una cosa y digas que eres otra diferente, porque eso es engañar. Hablemos de la corrupción, del PP. Pero vamos, más allá de eso, yo por supuesto que respeto a Podemos y la gente que vota a Podemos sabrá, lógicamente, lo que están votando. El juez Ruz dice que queda demostrado que vuestro partido ha tenido caja B durante 18 años. ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo le dices a los ciudadanos que no tengan dinero negro cuando tu gobierno tiene dinero negro? Bueno, lo primero, el juez Ruz ha dictado un auto de un procedimiento que estaba en fase de investigación, de instrucción. Yo me alegro de que ya haya ocurrido esto. ¿Por qué? Porque yo ya lo que quiero de una vez es ver una sentencia definitiva. O sea, llevamos con el asunto del Gürtel ocho años, con lo de Bárcenas creo que tres. Y al final, uno tiene la sensación de que estos temas no se terminan nunca. Yo misma, como ciudadano, lo que quiero es que ya haya una sentencia, que si hay personas que se han llevado el dinero, lo devuelvan y que vayan a la cárcel o que cumplan la pena que tengan que cumplir. Pero no tenemos todos por qué estar estigmatizado por este tipo de cosas, porque yo de verdad creo que la gente que está en política, pero en mi partido y en el resto, la inmensa mayoría es gente honrada, gente que estamos por vocación de servicio público. Y que si hay unos sinvergüenzas que se lo han llevado, que lo paguen, que lo paguen. Y creo además que eso es muy necesario porque es la única forma que tenemos los políticos de recuperar la confianza de los ciudadanos. Tú has dicho que no vas a llevar en tu equipo imputados. Por corrupción. Bueno, investigados, ¿no? Lo habéis cambiado el nombre para que suene más suave. No, me da... Gamberretes. No, 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 gamberretes no. A mí me parece que la corrupción, los delitos que tienen que ver con la corrupción son muy graves y creo que efectivamente hay que penalizarlos. Que por cierto, porque no todo lo hemos hecho mal, también estamos haciendo algunas cosas buenas, lo digo en ironía porque yo creo que estamos haciendo muchas cosas buenas. Una de ellas es precisamente que en el nuevo Código Penal todos los delitos que tienen que ver con la corrupción se agravan las penas. Entonces yo lo que no quiero, porque creo que hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Yo no quiero personas que estén siendo investigadas o imputadas, me da igual, por delitos que tengan que ver con corrupción. Y hago esta salvedad, pues claro, no tiene nada que ver un alcalde que, por ejemplo, se le haya presentado una demanda por un asunto que sea de trámite. Yo misma tengo, a mí me han interpuesto una cantidad de querellas que no pararíamos de contarlo. Y además yo no soy aforada, con lo cual es relativamente fácil. Estás hablando de imputados por corrupción. Sí, sí, claro, de gente que se haya llevado dinero o que haya hecho una utilización ilícita, en definitiva, de los fondos públicos, ese tipo de delitos. Pero lo importante, Pablo, frente a la corrupción yo creo que es actuar y sobre todo impedir que ese tipo de cosas vuelvan a pasar. Ojalá que lo hagáis, es lo que más deseamos todos. Claro, no, sin duda. Es que tengo la sensación, si voy a iniciar una conversación, que tengo la sensación de que se ha dicho ya tantas veces que ni la voy a hacer. Que yo hago así y la gente ya sabe todo lo que estoy pensando porque es lo mismo que piensan ellos. Sí, pero yo también soy ciudadana. Es decir, es que claro, al final nosotros no estamos aparte y hay que ser conscientes de que esa es la situación. Tú eres política del PP y sabes lo que oigo yo en la calle, la gente está haciendo descartes. No está pensando en votar por ilusión, sino diciendo, este no, este no, este no, me queda este, a ver qué hace. Y aquí los nuevos, el mayor valor que tienen es a ver qué hacen. Sobre todo, claro, que los nuevos no tienen pasado porque no han gobernado nunca. Cuando tú nunca has gobernado es muy fácil prometer qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Antes hablabas de Pablo Iglesias y los de Podemos. Claro, es que la demagogía es muy sencilla porque ellos no han gobernado. Pero sin embargo, no habiendo gobernado, resulta que uno tiene becas black en una universidad de la que cobra y no va. El otro supuestamente paga en black, en negro, a sus trabajadores y tiene una empresa de producción que la tiene registrada como si fuera una ONG prácticamente. Los que más black teníais erais vosotros. Ya, pero mira, yo no me voy a meter en que si tú más, que si tú menos. Yo simplemente, ¿por qué te digo esto? Porque es que resulta que todos estos a mí me llaman casta. O sea, resulta que yo que vivo de alquiler y que vivo de mi trabajo y de mi salario y de que no tengo cuentas por ahí ni aquí. Y resulta que me lo llaman, me llaman casta señores que tienen varios pisos, que tienen unas cuentas con seis cifras. Entonces digo yo, es que yo no voy a tolerar que a mí me llamen casta. Ellos no, porque yo no soy casta y a lo mejor ellos sí que lo son. Hablemos un poco de... ¡Gracias!